¡Es el país campeón! ¡Es el país de la historia! ¡La banda de la banda! ¡Es el dorado! ¡Es el jurado! ¡A que la gente no lleva la banda! ¡Es el país que va a entrar! ¡Es el pasador! ¡Es la pasión! ¡Es el país que va a entrar! ¡Es el país que va a entrar! ¡Es el país que va a entrar!